Las abejas se preparan, la reina reduce su población, es decir, del panal no pone ya huevos, no pone cría, para mantener el alimento que tienen. Ahora, como empezó a hacer calor, calorcito desde enero, y empezaron las plantas a florecer nuevamente, el limón, perdón. Las abejitas, la reina ve el estímulo de entrada de néctar, entrada de polen, y dice, ya viene la primavera. Al venir la primavera, la abeja reina empieza a poner cría, bastante cría, para tener más población, para recolectar todo este néctar y polinizar las plantas. ¿Qué ocurre? Viene la helada, se mueren las flores y las abejas se quedan con toda la cría, pero estas crías necesitan alimentarse y necesitan el flujo del néctar. ¿Qué podemos hacer nosotros como población? Ayudarles. ¿Cómo les voy a ayudar? Pues dándoles un sustituto, ¿verdad? Que no las va a nutrir, pero sí las va a mantener para nosotros esperar que llegue la que vuelva a florecer y que el campo se vuelva a restablecer. ¡Gracias!